Seguimos estando aquí contentos, brindándoles toda la música más linda, cualquiera que quieran, si la andamos con gustos. Seguimos con algo norteño, esto dice... La poca, chiquita, que parecía restaurante, metí a comer unos tacos porque ya me han sabado ya, y no quiero hablar español, pero más cerca el aguante. Seguimos con la morena que estaba enriquecente, buena. Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiere, señor, y no lo hace bien, aquí yo soy la bestia. Música Cuando ya que ya con ese me olvidaron los tacos, Música Me di que traigas cerveza y de pollo, sirva dos fracos, y ustedes se sientan conmigo allí, en los brazos. Música Me di que traigas cerveza y de pollo, sirva dos fracos, y ustedes se sientan conmigo allí, en los brazos, y ustedes se sientan conmigo allí, en los brazos. Música 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 Gracias